Desde la ciudad de Cauca ¿Qué dices amigo? Vamos a ver si dicen verdad Si es verdad de lo que dicen, nos quedamos por allá Una ciudad muy buena, una ciudad sin igual Porque ahí le dan de palos al que quiera trabajar Es una ciudad muy buena, una ciudad sin igual Porque ahí le dan de palos al que quiera trabajar Las calles no son como estas, son de muy finos metales Las muchachas que hay ahí con aceitunas cordiales Las calles no son como estas, son de muy finos metales Las muchachas que hay ahí con aceitunas cordiales Hay pilas llenas de aceite, llenas y sin derramar Vuelan los vacos alzados con hoy pimienta y su sal Hay pilas llenas de aceite, llenas y sin derramar Vuelan los vacos alzados con hoy pimienta y su sal ¿Qué dices amigo? Vamos a ver si dicen verdad Si es verdad de lo que dicen, nos quedamos por allá Hay árboles de tortilla, ramos con carros de atole Hay barricas de menudo bien surtidas de pozole Hay árboles de tortilla, ramos con carros de atole Hay barricas de menudo bien surtidas de pozole ¿Qué dices amigo? Vamos a ver si dicen verdad Si es verdad de lo que dicen, nos quedamos por allá Válgame la cruz de queso con sus piañas de tortilla Los brazos de requesón y el cuerpo de mantequilla Válgame la cruz de queso con sus piañas de tortilla Los brazos de requesón y el cuerpo de mantequilla Con flaco compran zapatos, con cuartilla pantalón Con medio compran sorbetes, chale, cole, ba y batón Con flaco compran zapatos, con cuartilla pantalón Con medio compran sorbetes, chale, cole, ba y batón No hay ni un hombre de Guarache ni tampoco de Huichol Porque ahí todo es barato y contándolo mejor No hay ni un hombre de Guarache ni tampoco de Huichol Porque ahí todo es barato y contándolo mejor En todo punto de cuidado, en todo lo que yo vi No andan de talón rajado como las de por aquí En todo punto de cuidado, en todo lo que yo vi No andan de talón rajado como las de por aquí No andan de talón rajado como las de por aquí Gracias.